Estamos con el doctor Franklin Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto conversar con usted doctor para poder analizar ya conociendo el resultado que a finalizar la jornada del viernes ya se tenía la sentencia y como ya lo habíamos hablado inclusive aquí en nuestro canal, pues era de acuerdo al procedimiento legal, era una de esas opciones, era que finalizados los alegatos y escuchando también a las partes, pues se iba a tener esta lectura de la sentencia. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Oscar, muy buenos días, un placer estar nuevamente en la vía allá. Doctor, ¿qué podemos ver en cuanto a lo que ha sucedido en este caso golpe de estado 2 desde el punto jurídico? Bien, al parecer ninguna de las partes está contenta con el fallo, cada cual tiene su forma de criticar esta sentencia, sin embargo lo que se puede advertir en el fallo es lo que es, donde no están de acuerdo es en la cantidad de años de condena que ha fijado este tribunal, este tribunal no ha tomado en cuenta para nada el concurso real de delitos y tampoco ha tomado en cuenta como agravante la afectación al estado y a la sociedad, eso implica que simplemente se han basado en la pena máxima y lógicamente no han considerado aquello, podría ser un motivo de apelación este argumento, pero ¿qué es lo que va a ocasionar un recurso de apelación? ¿cuáles serían los efectos en el tribunal departamental en una de sus salas penales? Es el siguiente, si las apelaciones van de uno y del otro lado, el tribunal departamental va a escuchar la fundamentación oral en un solo tiempo y lógicamente podría emitir un auto de vista anulando el proceso y disponer el envío del proceso, es decir, que este proceso se anula y se vuelve a iniciar el juicio desde la primera audiencia, pero por otro tribunal, es decir, que vamos a volver a otro proceso judicial o separar directamente el fallo, pero yo veo poco probable aquello, lo más viable que se podría ver es el envío del proceso por otro tribunal, el envío quiere decir repetición del juicio, pero no por este tribunal sino por otro. Doctor, ahora, si bien las partes no están de acuerdo y usted dice ese procedimiento que se podría dar, tengo entendido que él se ha valorado, ¿no? Entonces se ha tenido una resolución en cuanto a todo lo que se ha conocido durante el proceso como tal, con dilación, con luces y sombras de parte de las defensas, en torno también al caso de los militares, ¿no? Porque la condena no solamente es para la ex senadora Yanine Áñez, sino también para los co-imputados. Así es. Lo que ha pasado el viernes es solamente una lectura de la última parte que tiene todas las sentencias, es decir, la parte resolutiva, ¿no? Esa parte es resolutiva, se ha dado lectura y se ha dicho, bueno, el tribunal de forma unánime declara autor a la señora Áñez de estos dos delitos y se le condena 10 años a prestar en el penal de Miraflores. Bueno, es solamente se lee eso, ¿no? El día miércoles seguramente vamos a conocer la lectura íntegra y lo que más va a interesar para poder impugnar esta sentencia es el saber cuál ha sido el razonamiento que ha utilizado este tribunal en pleno para poder establecer la autoría y poder aplicar la pena. Porque tiene que cumplirse un principio elemental en estos juicios que es el principio de proporcionalidad. Este principio significa lo proporcional entre la pena y la conducta demostrada en juicio. Lógicamente, si vemos nosotros o cualquier ciudadano de que la conducta ha sido muy abusiva de la parte acusada y la afectación al Estado que no se ha tomado en cuenta muy bien, entonces, lógicamente, no hay proporción entre la conducta y la pena y esto podría afectar el desarrollo de este proceso y, lógicamente, en un recurso de apelación podría anularse esta sentencia. Ese es el primer principio que hay que ver, el principio de proporcionalidad y el principio de congruencia que son principios que van de la mano del debido proceso. Claro, pero anularse, por así decirlo, esta condena o esta sentencia que se le ha dado a la ex senadora también la otra parte tiene la posibilidad de poder apelar porque ambos, como usted decía, no han quedado de acuerdos porque ya la Procuraduría General del Estado, desde el Ministerio de la Presidencia, también se ha hecho conocer de que están descontentos con esta sentencia que se ha dado y por la parte también de la defensa de Yanine Áñez lo mismo. Bueno, si la posición de la ministra de la Presidencia es oficial, es oficial, lógicamente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, que son los que han estado en el juicio de la Procuraduría, seguramente ya han concertado, ya han hablado y van a apelar. Pero si no han concertado aquello, primero deberían concertar entre estos ministerios para ver la posibilidad de la apelación. Pero hasta el día de hoy eso es prematuro. Hay que conocer el sazonamiento. A veces los sazonamientos de los tribunales no aplican la sazonabilidad, la sana crítica, no aplican los principios previstos en el 180 de la Constitución Política del Estado y, lógicamente, a veces se comete una falta de fundamentación, una falta de motivación o hay defectos absolutos que se han asustado y para ello, sí, ello no es convalidable y se va a una apelación y ni siquiera se necesitan precedentes contradictorios para estos. Entonces, sí podría casearse una nulidad, no de la sentencia, tal vez de todo el proceso. Pero eso no significa que ella es inocente, ¿no? Se va a repetir simple y llanamente el desarrollo del proceso. Doctor, hay gente que defiende a la ex senadora Yanine Áñez e inclusive hay grupos o sectores que ya han manifestado que van a acudir a la CIDH en defensa de supuestamente los derechos que se habrían vulnerado en este caso, golpe de Estado 2. ¿Cómo influiría la participación de otros organismos internacionales a esta determinación que se ha dado? Bueno, otros organismos no tienen intuición por principio de soberanía sobre Bolivia. El único órgano que podría incluir es el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Permanente. Ellos no más. ¿Por qué? Porque Bolivia está adscrita a los derechos humanos, entonces podría someterse a Bolivia a un proceso. Pero para ello hay que agotar la subsidiariedad. ¿Qué significa? Que la señora Áñez, para acudir a un control de convencionalidad, que es el término correcto, tendría que haber agotado todas las apelaciones hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia y si ha obtenido un fallo en contra, de 100, incluso tiene amparo constitucional frente a ese fallo. Y después de 100 podría acudir al Tribunal Internacional de los Derechos Humanos. Entonces hay que agotar esas instancias. Pero imagínense, la señora Áñez ha tenido una amplia defensa. Y se ha iterado, una vez más, son 50 incidentes que ella ha planteado. Se le ha dado una amplia defensa. Se le ha garantizado el debido proceso. Y 10 recursos de inconstitucionalidad, que incluso ya estaban ya resueltos. Pero se le ha dado amplia cobertura. Ha tenido un voto disidente, incluso en este tribunal, y precisamente del presidente de este tribunal. Entonces se le ha respaldado, se ha garantizado el debido proceso. Hasta incluso tal vez podríamos decir que se ha abusado de este derecho a la defensa. Pero frente a todo aquello, se ha emitido un fallo. Ahora, que no estemos contentos con el fallo, quiere decir que no estamos contentos con el razonamiento al que ha llegado este tribunal. Y para aquello, hay que conocer la zatio decidendi, llamamos nosotros, el razonamiento que ha aplicado el tribunal a cada uno de los elementos probatorios y a la conducta de la señora Áñez frente a los dos tipos penales. Lo que yo no veo es que este tribunal haya aplicado correctamente el daño al Estado, el daño económico al Estado, que es un agravante. Más allá del... ¿Y la afectación de personas también? Pero, claro, es que los tipos penales dicen que se agrava en dos tercios esta pena si es que hay afectación al Estado. ¿Cómo no va a haber afectación al Estado? El Estado somos todos nosotros. El Estado ha perdido mucho dinero. El Estado se ha paralizado en su actividad general. Entonces, ha habido corrupción, pero eso ya es tema de otro proceso, ¿no? Tendremos que ver el tema del golpe uno, tendremos que ver el tema ya del juicio de responsabilidades. Entonces, las organizaciones sociales tienen que tener mucho cuidado y sobre todo esos colectivos que están queriendo protestar deben ubicarse bien en que este proceso ha tenido solo un tiempo de días, un par de días, ¿no? Desde que ha llegado la señora Áñez a la paz, ha entrado al legislativo, ha vulnerado varios procedimientos del Senado y por otra parte no ha llamado a un plenario para tratar las denuncias emitidas por Evo Morales y García Linera en el plenario. Basta un botón para poder establecer ¿por qué no convocó? ¿qué es lo que pasó? Entonces, si ella tenía la libertad y la garantía de la policía, tenía la garantía de los militares para poder garantizar ese plenario, no lo hizo. Esa omisión es precisamente la que se ha juzgado en este juicio. Los demás temas de SENCAT sacaban la reunión de los grupos cívicos, yo no sé de dónde han salido estos grupos, pero en la católica, bueno, eso ya es tema de otro proceso que ya está en camino. Ahora, bueno, doctor, todos sabemos que cualquier delito es intuito persona, es decir, que solamente corresponde la responsabilidad de la persona. ¿Qué pasa con los que han sido declarados en rebeldía como Calimán y otros? ¿También su defensa en este caso podría apelar al no estar de acuerdo con esta sentencia? Pueden apelar, lógicamente que lo van a hacer, seguramente lo van a hacer, su defensa pública lo va a hacer. De todas maneras, hay que esperar a que esta sentencia llegue a agotarse en cuanto al recurso de apelación restringida y posteriormente un recurso de casación. En el hipotético caso de que todos estén de acuerdo en que este juicio se sepita, lo único que se va a hacer es, bueno, estar conformes con la pérdida de tiempo que se ha tenido de todo este proceso y repetir nuevamente el juicio por otro tribunal. Entonces, vamos a entrar a una dilación de tiempo, entonces hay que pensar muy bien en los efectos que podría casear una apelación. O bien defendemos este fallo o bien la apelamos, pero ahí están las consecuencias de una apelación. Es decir, doctor, perdón que lo corte, es decir, doctor, que en el hipotético caso que se pueda ir a una apelación el caso vuelve a cero, inicia las etapas desde un principio? No la fase investigativa, sino la fase del juicio nada más, desde la primera audiencia de juicio oral por otro tribunal. Ahí sí se va a iniciar de nuevo, se empieza de cero el juicio, no la investigación. Pero en este proceso, por ejemplo, en esta etapa que hemos tenido del tema del juicio oral que se daba, ha habido también de parte de la defensa y diferentes sectores cuestionaban, ¿no?, la dilación que se daba en cuanto al estado de salud de la ex senadora, de ahí las apelaciones que iban al Tribunal Constitucional Plurinacional, etcétera, etcétera, ¿podría darse un tiempo mucho más largo también? No, no creo, no creo. Con esta experiencia, este nuevo proceso podría ser más rápido y además, yo creo que aquí vamos a ver un cambio de conducta en la estrategia de la señora Ains. Si ella ya ha anunciado que va a ir a un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, lo que a ella le va a convenir es acelerar el tiempo, hacer que se dé sentencia rápido, ya sea en su contra, hacer que la apelación sea rápida y que el Tribunal Supremo al final, en un recurso de casación, se pronuncie para poner en manos del Tribunal de Derechos Humanos, eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, se va a revertir la situación. Doctor, ¿cómo vio la defensa de los ex militares que también participaron y ellos a, bueno, por decir, la narrativa que tenían entre las diferentes defensas de los ex jefes militares era que ellos simplemente obedecían? Bueno, su defensa sí, muy débil, muy débil. Lógicamente, en un Estado Social de Derecho donde exige el Estado Constitucional, ese argumento casi no es válido, no es válido, ¿no? Entonces, en un Estado neoliberal, sí, pues, lógicamente, siempre, en todos los juicios que han existido, en juicios del Plan Cóndor, en juicios hasta de la Segunda Guerra Mundial, los que han sido procesados, siempre han dicho, ¿no? Es una actitud muy liberal decir, no, yo he seguido una cadena de mandos, yo solo obedezco órdenes, yo no opino políticamente, y, lógicamente, en un Estado Constitucional no es así. En un Estado Constitucional, un militar que jura por la patria, jura por hacerse respetar la Constitución, si ha jurado por hacerse respetar la Constitución, quiere decir que desde el Colegio Militar le han enseñado la Constitución, entonces, cualquier militar que vea que se están dando órdenes que van contra el Estado, van contra la Constitución, está en la obligación de no obedecer, es decir, tiene que representar y denunciar a esa autoridad superior que le está instigando a vulnerar la Constitución política del Estado, eso no es delito, delito es ser cómplice, ser partícipe, o callar, omitir, eso sí es delito, por lo tanto, los militares han utilizado una estrategia muy antigua, muy arcaica y por otra parte otros se han sometido a procesos abreviados, entonces, eso los ha debilitado tremendamente. Ahora, doctor, ya para ir cerrando, tengo entendido que hay muchos sectores que dicen que la condena sienta un precedente para que nunca más se intente un golpe de Estado, pero también hay otras voces que intentan liar y que tal vez por el desconocimiento o falta de información señalan lo siguiente, bueno, se condena, se dice que hubo un golpe de Estado y ahora todo lo que hizo para adelante Yanine Áñez quedaría inválido, es decir, hasta inclusive las elecciones en las redes sociales se hablaba mucho aquello, después de conocer esta sentencia, obviamente desconocen este tipo de información y queremos que usted nos aclare un poquito más el panorama en torno a ese tipo de voces que están surgiendo a raíz de ya el resultado que se ha conocido el viernes. Bueno, siempre hay políticos que se pronuncian sin ser abogados o sin tener la experiencia o la expertiz o tal vez los estudios necesarios y van a confundir a la gente. Una sentencia de esta naturaleza contra una persona que ha ejercido el mandato de la presidencia en Bolivia, sea como sea, lógicamente una sentencia va a implicar temas hasta geopolíticos en Bolivia. Una sentencia siempre va a medir el bien jurídico del Estado. ¿Cuál es el bien jurídico del Estado? Lógicamente preservar la seguridad jurídica e internacional de Bolivia. Entonces, vean ustedes cuando se emite una sentencia por eso se está yendo por partes golpe uno, golpe dos, por partes para poder identificar las conductas de la señora Ángel. Ahora bien, si va a afectar esta sentencia al contexto internacional y al futuro de lo que se ha hecho, eso no es válido porque lo que estamos juzgando es simple y llanamente lo que se ha visto en tribunales es un espacio de tiempo máximo creo tres a cuatro días de la llegada de la señora Áñez hasta un segundo antes de asumir el mandato como persona natural, ordinaria. ¿En qué puede afectar el futuro de Bolivia y los demás actos? Entonces, ahí, vean ustedes con sola esa explicación podríamos decir que en nada, en nada está sentido. Con otros procesos lógicamente lo que se va a ver es el bien jurídico mayor del Estado. No podemos decir bueno, si la señora ha sido declarada arbitraria de facto entonces todos sus actos son nulos, las elecciones, lo que se ha convocado a elecciones, hasta el triunfo del señor Arce es nulo, entonces estaríamos ¿acaso es retroactivo en ese sentido? No, pues estaríamos bajo un vacío de poder, ¿no? Entonces, no es así, por el bien jurídico mayor hay cosas que hay que preservar, no por la señora Áñez ni por beneficiar a un partido o a otro partido o a un grupo o a otro grupo, sino por la seguridad jurídica del país, ¿no? Por un tema de seguridad interna del Estado y viendo siempre el bien jurídico mayor que es el bienestar. Ahí se aplica entonces estos principios de seguridad interna del Estado en las que hay que preservar necesariamente algo que no podemos hacer nada, pero el bien jurídico mayor del Estado y del país se sobrepone ante cualquier conducta o efecto que pudiera emerger de estos procesos judiciales. Lo que se busca es el castigo a una conducta ilegal que ha vulnerado el Código Penal. Pero eso no implica que el país tenga que pagar junto a la señora Áñez las consecuencias y decir, bueno, todo es nulo, entonces, todos los contratos, los registros cívicos, los que han nacido en esa fecha de la señora Áñez, entonces, tampoco existen, esos señores tienen que volver a registrarse, ya deben tener dos años esos niños, entonces, no, tampoco sirven sus registros, todo hay que anular, los que han sido funcionarios tienen que devolver todo el dinero que han percibido de sus honorarios, vean, es un efecto tecible que no podemos pensar así, es falta de razonabilidad, los que están empleando esos términos no están pensando muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, le agradezco por su tiempo y por realizar este análisis en cuanto a lo que ha sucedido en este caso golpe de estado desde su trayectoria y desde el profesionalismo para poder que la nuestra audiencia pueda conocer un poquito más a detalle de todo lo que ha pasado en cuanto a la sentencia, hay que estar al pendiente entonces de la lectura que se va a dar, me imagino, este miércoles. Claro, ya la lectura es ya para poder aplicar un razonamiento claro a la ciudadanía tiene que conocer, ese fallo seguramente se va a publicar en varios medios de comunicación, tendrían que publicar en su integridad este fallo porque eso le hace bien a Bolivia y ya ingresamos pues a opiniones no políticas, lo que se quiere una vez que salga la sentencia son opiniones de expertos y de técnicos que pueden asesorar al país bien porque si vamos a dejar a una opinión de un político o que tal vez ni título tiene y se hace llamar político bueno, vamos a caer en la especulación en la distorsión en la especulación entonces lo que hay que ver es escuchar a los técnicos a los letrados sobre todo que sanamente van a asesorar al país y van a explicar los alcances de este fallo. Muy bien, muchísimas gracias doctor Franklin Gutiérrez por este contacto Bueno, a usted Oscar y hasta otra oportunidad Gracias, estaba con nosotros el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez pero nosotros seguimos hablando de este tema porque el vocero presidencial ha indicado que esta sentencia contra Yanine Áñez y los demás acusados marca un proceso histórico para el país que busca justicia y que en Bolivia no podrá darse más nuevamente un golpe de Estado